Como saber, como saber, sin ver ni conocer el infierno que es beber Día y noche con el cuerpo alcoholizado, maltratado, golpeado, por el sol sofocado Mi hermano, el comer importa, pero mejor alcohol, vaso tras vaso para sentirse mejor A lo mejor algunos ya lo han vivido, y en carne propia muchos lo han sufrido Como saber, como saber porque ese niño roba, necesidad de comer o de comprarse ropa A lo mejor quiere llamar la atención, pues sus padres se dedican más a la televisión Tal vez sea la razón, conseguir las cosas fácil, para lo ilegal se ha vuelto muy ágil Suponer es fácil, el ignorante lo hace, nadie sabe lo de nadie, nadie sabe lo que hace Como saber, como saber en que familia has de nacer, si como niño rico o como pobre has de crecer No se puede escoger el futuro que tendrás, el futuro es incierto, no se puede confiar Unos tienen padre y madre, crecen con hogar, otros viven en las calles, no tienen nada más Mientras pensamos en tener más y más, hay otros que solo se quisieran alimentar Y como saber, como saber lo de cada quien, solo nos importa que vivamos bien Hablamos sin saber, ni siquiera conocer, nadie sabe lo de nadie, nadie puede entender Como saber, como saber el por qué se prostituye, tal vez por placer o el pasado la destruye Abusada muy de niña, ya no cree en el amor, acaso solo es que no hay trabajo mejor Tiene un par de hijos de su antiga relación, nadie regala nada para su alimentación Además de juzgar, que es lo que hemos hecho, pues no podemos apuntar sin conocer el trecho Como saber, como saber lo que sufre una mamá, uno como hombre nunca lo sabrá Dónde estará, qué hará, será que comerá, y uno todo bien con la joda por acá Yo no sé qué hacer, para agradecer a tan grande ser, por haberme hecho nacer Junto a mi padre, con esfuerzo haberme criado, y sobre la mesa, el pan nunca ha faltado Como saber, como saber la vida de un rapero, tú lo estilas como vagos sin conocer primero Debajo de una letra hay días de trabajo, plasmando vivencias, venimos desde abajo Aunque no lo creas, también trabajamos, pues nadie nos regala los temas que grabamos Ni por hobby, ni por fama, ni mujeres en la cama, el rabo en nuestras vidas nos entrega la calma Como saber, como saber lo de cada quien, solo nos importa que vivamos bien Hablamos sin saber, ni siquiera conocer, nadie sabe lo de nadie, nadie puede entender Si, J al cuadrado, sigamos fingiendo, artesano, artesano en el beat ¡Gracias! 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 ¡Gracias!